Quiero saludar a mi mujer, Alejandra Caña, mi novia, mi futura esposa, y quiero grabar este hermoso video, expresar lo que yo siento en mi corazón, decirle que... Que la amo mucho, que la adoro, que no puedo vivir sin ella, y decirle que ella me cambió mi vida, decirle que la amo mucho con todo mi corazón, y que lo único que quiero tener en mi brazo, y tenerla personalmente cara a cara, y decirle frente, frente, mirando a sus ojos, decirle que la amo mucho, y yo sé que tú vas a ver este video, mi amor, decirte Alejandra que te amo, con todo mi corazón, que te amo, con todo mi corazón mi vida hermosa, mi ojito de lucero, mi ojito de lucero, mi bella, y le doy la gracia a Dios por conocerte, le doy la gracia a Dios porque Dios me puso en este camino, muchas gracias.